Entonces vamos a pasar a la parte número 3. En la parte número 3 tenemos el conocimiento comunicativo. Y en el conocimiento comunicativo influye mucho en las relaciones personales, interpersonales, culturales que tengamos aprendidas como expresiones habituales. Entonces aquí el estudiante tiene que concentrarse en cuál sería la intervención más adecuada para que quede bien la conversación. Para no salirme del lugar, para no salirme del entorno de la conversación. La palabra clave es la pertinencia de la respuesta. Entonces yo voy a tratar de buscar la respuesta que más se adapte a lo que me ha dicho mi interlocutor, que es la persona con quien estoy hablando. Entonces en este ejemplo, miremos el ejemplo, dice Can I use your printer? Printer, si utilizamos las herramientas digitales, sabemos que printer es el lugar de donde se sacan fotocopias, los escáneres, entonces es una impresora. ¿Qué opción de respuesta tengo? Tengo 3. Y la persona dice Just a minute, do it this way or think about it. Un poco complicado resultaría si la persona me responde Do it this way. Si yo le solicito algo, yo soy el hablante 1 y el hablante 2, me va a contestar, me contesta Hazlo de esta manera. Cuando yo lo que estoy haciendo es una solicitud, la debería contestarme con una sugerencia. Can I use your printer again? De nuevo. Think about it. Esta sería otra respuesta, pero piénsalo, porque me diría esta persona piénsalo, ¿no? Si solamente es una solicitud de préstamo en este caso. Entonces la persona es muy probable que estén en un contexto laboral y la persona le diga Solo minuto. Just a minute. Momentito. Solo minuto. Entonces ese tipo de respuesta que damos para que no nos salgamos del contexto de la conversación es muy importante. ¿De acuerdo? Muy importante. Muy importante tener en cuenta en qué tipo de contexto se da la conversación. Eso es lo más relevante. Entonces vamos a mirar un ejemplo con este tipo de pregunta que conversaciones cortas También tiene tres opciones de respuesta. Tú marcarás en tu hoja solamente una. El ejemplo es similar al anterior. Entonces vamos a mirar el punto número siete. Como ya está dado, pues vamos a mirar el siete que no está dado y hagamos un ejemplo. Entonces dice, I can't, el número siete. I can't eat a cold sandwich. It is horrible. Entonces la persona está haciendo una especie de queja, una especie de expresión desagradable porque dice, it's horrible y se refiere a sandwich, algo de comer. Entonces es una expresión de desagradable. Si es desagradable para esta persona, probablemente lo sea también para mí. Entonces yo puedo estar o no estar de acuerdo con esta persona. Tengo tres opciones de respuesta. Dice, I hope so, que quiere decir, eso espero. Dice, I agree y I am not. I agree es de acuerdo contigo. Concuerdo. Ya sabemos utilizar el verbo to be y ya sabemos que la negación es, I am not, yo no soy. Pues qué opción sería la más cercana a la respuesta correcta. La B. La persona dice, I can't eat a cold sandwich. It's horrible. No me puedo comer un sandwich free. Está horrible. La persona que está al frente con quien está interactuando dice, de acuerdo, I agree. Entonces, les dejo, siempre les dejaré un ejemplo o dos de los que he puesto acá para que ustedes hagan el ejercicio de trabajarlo de manera independiente. Y cuando vuelvan a retomar el video, que espero que lo hagan para que podamos contactarnos en las clases sincrónicas conmigo, con otros teachers, hagan preguntas. Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el primer ejercicio de conocimiento comunicativo, que es la parte 3 de la prueba del IFES. Como ustedes saben, el IFES en inglés es exclusivamente pura lectura. Por eso, con todas las técnicas que les vamos a dar durante la semana, del 23 al 28 de agosto, ustedes podrán enfrentar cada pregunta, cada parte de la prueba de una manera muy efectiva. Comenzaremos con un ejercicio de conocimiento comunicativo, que en realidad es una lectura de un diálogo. Y ustedes deben tratar de adivinar, de pensar, de reflexionar, de ponerse en el lugar de un interlocutor y saber qué responder a ciertas situaciones. Entonces, en este mini video vamos a ver, me presento de nuevo, soy Miss Angela Ramirez y aquí estoy para presentarles el ejercicio de conocimiento comunicativo. Una pequeña introducción al ejercicio. El ejercicio como tal, que es un ejercicio liberado por el IFES en este año, en marzo. En junio, que diga. Y un mini quiz con preguntas más difíciles que las de él y que es saber cómo ustedes van a resolverlas, teniendo en cuenta las cuatro estrategias que les voy a presentar en este mini video de nueve minutos. Acompáñenos. Muchas gracias. Como introducción al ejercicio, siempre van a ver una figurita de dos personas que están teniendo un diálogo. En realidad, ustedes están leyendo. Entonces, ustedes van a tener que completar las conversaciones, como dicen las técnicas de esta prueba, el primer video, que es la primera parte del video. Entonces, al ustedes ponerse en el lugar de estas dos personas que están teniendo un diálogo, deben utilizar mucha lógica. Y hacer énfasis en las palabras que ustedes ya entienden. Aquí la chica pregunta, ¿can I use your printer? Y tenemos tres opciones. A, just a minute, en un minuto. B, do it this way, hazlo así. O C, think about it, piénsalo. Entonces, al pensar y ponerse en esa situación, pues lo más lógico sería la A, como dice el ejemplo. A continuación, les voy a mostrar las dos preguntas que se dieron en este ejercicio del ICES, del cuadernillo del ICES del 2021. Aquí podemos ver el ejercicio del cuadernillo del 2021 y hay dos preguntas. Entonces, vamos a abordar cuatro pequeñas estrategias para resolver esas preguntas. Vamos a comenzar con la número siete. Grandma, shall I hold those bags for you? Grandma, shall I hold those bags for you? Entonces, aquí tendríamos que hacer la primera cosa que es identificar unas palabras claves. Entonces, tenemos grandma, hay una abuelita. So, I hold. Imaginen que no entienden qué es, pero bag, pueden entender más o menos qué es un bag. Es una bolsa. Y aquí está en plural, bolsas. Entonces, ahí podemos inferir que es alguien que está diciéndole a una abuelita si necesita ayuda, si quieres. Entonces, si, abuela, quieres que sostenga o lleve esas bolsas por ti, entonces hay que pensar entonces aquí en la situación, reflexionar. ¿Dónde han escuchado algo parecido en inglés y qué posibles respuestas podrían tener? Tenemos A, I'm not afraid, no tengo miedo. No sé si sea, realmente no tiene nada que ver con la respuesta darle a la abuelita que está pidiendole que le ayude o que le quieres ayudar a tu abuelita. B, what's the matter? ¿Qué pasa? La abuelita, pues, podría ser, pero vamos a ver. That's fine. Ok, está bien. Bien, entonces, tenemos que descartar la que no nos sirve y pensar cuál de estas dos podría ser. Entonces, a ver, grandma, should I hold those bags for you? What's the matter? No hay alguien que tenga que preguntar qué pasa porque no hay una situación que se preste. La más lógica sería, that's fine. Sin embargo, no es una opción que yo escogería. Yo escogería más bien, yes, thank you, or ok. Pero si no quieren que te ayuden, uno dice, oh, no, leave it, that's fine. No me ayudes, está bien, así estoy bien. Entonces, puede ser, that's fine. Vamos a ver, entonces, aquí, a leer, imaginarse la situación y utilizar las opciones de respuesta. Las tres opciones. Entonces, respóndanlas con las tres y miren y descarten, por último, cuáles son las que menos tienen sentido. Vamos a aplicar estas cuatro pequeñas técnicas en la pregunta número ocho, que es mucho más fácil, en mi opinión. How much is that umbrella? ¿Cuánto vale esa sombrilla? How much is that umbrella? Entonces, tenemos how much is that umbrella? How much? ¿Cuánto? Entonces, ya sabemos que en español, cuando alguien dice cuánto, tiene que haber un precio. Y en este caso, la palabra más clave de todas es el precio, sean dólares, y hay un número, una cifra. Aunque aquí diga cash only, que significa solo dinero al contado o dinero suelto, sencillo. Y resulta que la única respuesta que nos da un precio o una respuesta directa a cuánto es 50 dólares. Entonces, eso nos ayudó a descartar inmediatamente las demás preguntas. Vamos a hacer un pequeño quiz para ver si ustedes pueden aplicar estas cuatro técnicas. Entonces, en el mini quiz tenemos una pregunta, excuse me sir, you dropped, ah no, tenemos una frase, excuse me sir, you dropped your wallet. Okay, excuse me sir, you dropped your wallet. Entonces, wallet es clave, billetera. No sé si ustedes saben qué significa dropped, pero si alguien tumba una billetera, tenemos varias opciones. O sea, si alguien, si se encuentra una billetera en la calle, vamos a ver qué podría ser. A, my number is 555-543-3042, no tiene sentido. B, I'll have a cup of coffee and a carrot cake, please. Entonces, ya sabemos aquí está como que pidiendo, diciendo comida, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Y aquí dice, oh, I didn't notice. Thanks. Oh, bueno, puede ser eso, gracias. Alguien te agradece si tú te encuentras la billetera. Entonces, así nos damos cuenta que la respuesta es la C. Descartamos el teléfono y descartamos pedir comida, porque aquí están hablando de una billetera que se ha caído. Vamos a ver el otro ejercicio. Can I get you anything? Can I get you anything? O sea, ahí hay una persona que dice que si me puede dar algo. ¿Dónde hay alguien que me diga que me va a dar algo? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver en qué contexto podríamos ubicar esta conversación. The train leaves at 10. No nos han preguntado nada sobre un tren. ¿A qué hora? What time? No, descartamos. Tenemos a continuación. Yes, please. I'll have a glass of water with lime. Mmm, un vaso de agua con limón. Vamos a ver. No, I don't have any cash. Sorry. Aquí es como que alguien que le estuviera pidiendo dinero. Entonces, sí, tenemos que la B es la más lógica, porque al decirle alguien que te está ofreciendo algo, tú vas a decir sí o no. ¿Qué quieres? Entonces, si decimos no, aquí, por ejemplo, dice no, no tengo ningún dinero de contado, no tengo dinero. Entonces, aquí no te están pidiendo dinero. Esa no es la respuesta. Pero sí, estás diciendo que quieres algo para beber. Entonces, ahí nos damos cuenta que es el contexto del uso de la lengua. Sí, allí sí podría haber una buena respuesta a Can I get you anything? Bueno, espero que hayan disfrutado de esos mini ejercicios y que sepan cómo abordar esta parte de la prueba del uso pragmático. Bueno, les agradezco mucho su atención y a continuación les muestro las referencias que es el cuadernillo del IFES del 2021. Y pueden acceder a este material suplementario también en los links que salen con el video. Muchas gracias por su atención. Que pasen una excelente semana. Have a great week. Gracias.